Bien, gracias por continuar con nosotros. Este es el segundo bloque de Canal Nacional de Informaciones correspondiente al día de hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es miércoles 2 de febrero del 2022. La invitación para que estén con nosotros en estos minutos analizando temas de actualidad. Le damos las buenas tardes a Fidelina Pichardo que entra al chat en estos momentos. Nos bendice. Dice que soy noble y justo. Bueno, vamos a vivir aquí, pero vamos a tratar aquí de vivir lo mejor posible. Usted no puede vivir como si estuviera en los 60 y en los 70 cuando posiferaba un político y trastornaba la verdad con el fin de sacarle parcela electoral a la situación. Debemos haber avanzado algo. Entonces hay que darle espera a las cosas, a las políticas para ver los resultados y no desconfiar por desconfiar. Ahora, si a usted lo engañan 15 veces consecutivos y a las 16 también. Si lo engañan 2 veces o 3 consecutivos, pues ya está bien. Pero no puede ser a priori por un asunto meramente de popularidad. Le resto popularidad y entonces lo dejo que vaya como sea. Cambiando de tema, a mí me mandaron un video ayer y yo le hice tres cortes hoy para ustedes. Es una situación problemática por la que está atravesando el presidente Abinader y su partido con las bases de esa organización. Parece que no se han sabido mover con esa gente. Y esa gente está decepcionada. Esa gente está desesperada. Y como escribió alguien cuando yo pasé el video, eso es muy peligroso porque es la actitud de una persona que no tiene esperanza para nada. Una persona que es del partido revolucionario moderno, de la romana y que le voy a presentar el caso. Ella vino a Santo Domingo, es una señora, y se encadenó frente a las rejas del Palacio Nacional. Les traigo a ustedes estos cortes. Veamos. Acuérdame. Sí, sí, claro. ¿Cuál es su situación, señora? Mi situación. Yo fui a Pérez y a Regidoras, la romana. Yo fui a Pérez y a Regidoras, la romana. Yo fui a Pérez y a Regidoras, la romana. Permita, por favor. Yo fui a Pérez y a Regidoras llevando a Luis como, como presidente. Salí entre boletas, dominicano para la opción de alza el país. y el toro y a mí todavía mira por donde el periodo no se me ha resuelto yo me fallé a trabajar ahora mismo tengo una situación con mi hija de 3 años que le pusieron una inyección mala en un hospital público en Micho y me le hicieron casi una piernita no tengo los recursos para resolverle porque no tengo ni siquiera un empleador donde dejé los zapatos en la campaña y nadie resuelve porque yo no quiero ir a contar con un reído en la romana no estoy nombrada porque por corruptos me son en la romana no y no viene nadie la base está sola no han empleado a ninguna de las personas que trabajaron entonces todo lo que pasa es que en la romana no hay pantalones para venir a hacerlo y yo soy una mujer y la condición en la que está mi hija y yo necesito resolverla y tiene que saber que la romana no quiere a nadie ni senador ni alcalde a nadie los grupos de prensa yo no tengo todo en mi teléfono porque yo soy comunicadora y tú ves lo que me está gritando que ninguno está nombrado nada más que los amiguitos de los funcionarios de arriba eso es lo que pasa y Luis tiene que saberlo a mí tiene que responderme porque no hay ningún de un ciudadano común yo me fajé a trabajar lo que yo estoy exigiendo con mis derechos lo que yo trabajé y cómo lo voy a hacer voy a venir normal a dejarme entrar que yo soy yo soy yo soy yo soy esmeralza la comunicadora de la romana y no no me van a permitirme no tiene que ser así porque al dominicano le gusta eso bien lamentable esa situación la señora habla de que tiene una niña enferma cuestiones dramáticas pero también dice porque las fuerzas del orden trataban de muy correctamente por cierto trataban de por lo menos en el lenguaje trataban de convencerla de que se desencadenara pero ya no estaba en eso ella decía que no se iba de ahí hasta que no hablara con Luis hasta que Luis no la escuchara ya como me cortaron le voy a hacer un perdón usted se cortó usted como usted no le quería empezaron a manotearme ellos están haciendo su trabajo señora está en el palacio nacional y eso no estaba bien correcto ahora bien ¿dónde voy si yo trabajé para poner a Luis ahí? ¿dónde voy? ¿dónde el presidente del partido que no da la cara? ¿qué usted entiende que nosotros podemos hacer dentro de las leyes? ¿dentro de las leyes? para ayudarle a usted vamos a ver que Luis me escuche que me reciba y que me escuche pero señora si es así hay canales usted debe de hacer una... esos canales no cuando Luis estaba aspirando Luis fue a la romana Luis habló con nosotros ¿por qué ahora? ¿por qué presidente? porque lo subimos ahí él tiene que recibirnos tiene que saber que la romana no tiene... hablaba de que era una miembro del PRM que era comunicadora y que se había afajado por ese proyecto y que es la fecha que está en el aire con todos los problemas del mundo es fuerte pero al final de las cosas a pesar de la conversación correcta que tuvo el oficial a cargo la mandó a detener a un destacamento mira y que se va a ver la otra la grande La otra, 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 esposen a las señoras, para que no haya maltrato, esposen a las señoras. Para que no haya maltrato, pues que no haya maltrato. Lamentable situación La que atraviesa la señora Fue detenida No sé si luego fue Eso ocurrió ayer Si luego fue puesta en libertad Pero usted se imagina Lo que es una señora Que con esa actitud Y con esa voluntad Que se desprenda desde la romana Así desesperada Me voy a encadenar en el palacio Por suerte fue así con ropa Porque hay muchos que son más osados Y se encadena Viene de la romana Es decir a un hábitat que no es el de ella Como es el Santo Domingo Va al palacio nacional Se tiene que enfrentar a las fuerzas del orden Se encadena Para una persona hacer eso Tiene que estar verdaderamente desesperada Y hay mucha presión Por parte de los seguidores Del Partido Revolucionario Moderno Y de los no seguidores Del Partido Revolucionario Moderno Que a última hora también Quieren decir que sí Que ellos son No me refiero a la señora Pero hay mucha gente así Que tiene carnet De los tres partidos principales de aquí Y para que gane Entonces aquí estoy yo Y el gobierno Tiene un problema serio Porque parece que el gobierno Ya ocupó Las plazas disponibles Recuerden que hay una Carrera administrativa Que le dificulta A los partidos políticos Insertar sus miembros Cuando llegan al gobierno Y eso ha sido un avance Para el país Pero al mismo tiempo La forma de hacer política En República Dominicana Que si yo gano Te voy a dar esto Que fájate y fájate Ese tipo de De inyección de estímulos Si usted lo quiere llamar Pues es poco ortodoxo Y al final de cuentas No se puede cumplir Al final de cuentas Usted está utilizando A las personas Para un fin específico Llegar a A donde usted quiere estar Pero De la misma forma Que pasa eso ¿Qué hace el PRM? Se cruza ¿No? El PRM quisiera Satisfacer A su militancia Y De esa misma forma Como Porque el lío es como Problemático De terminarlo Pero entonces Salen posiciones Producto de esas presiones De ese tipo Censurables También Fíjense esto Esto lo publicó Eduardo Hidalgo El presidente De la ADP Una carta De la gobernadora ¿Qué? Vamos a ver La gobernadora De Atomayor Y se la leo rápidamente Un memorando 30 de enero Del 2022 Atomayor del Rey A la licenciada Beisabeth de la Cruz Directora del Distrito Educativo 0505 Sabana de la Mar De la licenciada Julia Mary Vázquez G Gobernadora De Atomayor Solicitud Estado Personal Administrativo Con saludos cordiales Me dirijo a usted Deseándole éxito En el desempeño De sus funciones A la vez Solicitarle A la mayor brevedad posible Un listado Por Centro Educativo Del Personal Administrativo Que debe ser removido Para poder nombrar A los compañeros Del Partido Revolucionario Modelo En espera De que nuestra solicitud Sea correspondida Se despide de usted Con deferencia especial Licenciada Julia Mary Vázquez Gobernadora Cilin Usted dirá Algo tienen que hacer Pero si por casualidad Esa gente Está en carrera administrativa Y pierden sus empleos Es ilegal También está el caso El PLD se quejaba de eso Decían 300 mil Yo no sé si son tantos De ex empleados Que no se le ha pagado Sus prestaciones laborales Al momento del despido Y eso Un país institucional Un presidente Que se precie De querer Enrumbar el país Por la institucionalidad No puede darse el lujo De permitirlo O de provocarlo O de patrocinarlo Porque al final de cuentas El presidente Abinader Tiene la última palabra Y sería bueno Que a esa gente Que no se le ha Dado sus prestaciones Laborales Pues que lo hagan ya Porque la situación No está para Para no tener Un peso en los bolsillos Bajo este esquema Eso es Terrible Vamos a ver Freddy Pereira Nos da las buenas tardes Por fin en tiempo real Contigo desde Los Mameyes Freddy Gracias por estar con nosotros Jesús Soto Nos da las buenas tardes Desde Los Alcarrizos Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Carlos Rufino Desde New Jersey Nos da las buenas tardes A mí A todos ustedes Deseándole mucha salud Y larga vida Gracias Freddy dice que Willy Este gobierno Está cancelando Con licencia médica Y Empleado de cartera Denigrado Para que renuncie Lo que pasa es que Han nombrado amigos Y amigas Él dice otra cosa Y no las bases del PR Está metido en En un tremendo Problema de decisión El gobierno de Luis Abinader Con esa situación Dice Carlos Rufino Se pregunta Si Subiría el gobierno Sus números De popularidad Me refiero Se refiere Él Si el Ministerio Público Hace otro show Bueno Hay muchos problemas En este país Yo dije que no había tiempo Para enjuiciar A la mayoría De la gente Sindicada Como corrupta Del anterior gobierno Mucha gente Me dice No Esto está loco Que este y lo otro Que el que más dura Dije que no van a llegar Al 20% De los casos De los casos De los casos De los casos